Bueno, hay una provincia de San Juan que picó en punta en cuanto a lo que es, obviamente, los nuevos controles, ir cambiándolos, y sobre todo la apertura de la economía, cómo se fue flexibilizando la cuarentena en una provincia que es central, que es San Juan, y que marca un poco lo que está pasando en toda la región de Cuyo. Gobernador Uñac, ¿cómo le va? Indar Laje por acá saluda, buen día. Muy buenos días, Antonio, un saludo para vos, para quienes te acompañan en el piso, un gusto poder tener esta charla con ustedes. Bueno, muchas gracias, antes que nada. ¿Nos cuesta cómo es vivir hoy en San Juan el coronavirus, la pandemia? Primero, ¿puedo entrar yo a San Juan hoy? Sí, por supuesto, pero con algunas restricciones, Antonio. Te hago una breve reseña antes de contarte cuáles son las restricciones que tenemos para el ingreso. Nosotros, el 19 de marzo, conformamos en una primera etapa un comité COVID-19, que obviamente nos fuimos muy originales en la denominación, pero lo importante era convocar desde el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud, a todos los médicos especialistas y, fundamentalmente, a la Sociedad San Juanina de Infectología. Empezamos a trabajar unas medidas sanitarias, pero casi a los 5 o 6 días, en San Juan, yo decidí conformar un comité económico también, que está integrado por los ministros que tienen las carteras vinculadas al desarrollo económico de la provincia, pero también convocar a las cámaras, federaciones, asociaciones. Y fuimos tomando medidas que, de alguna manera, si bien tienen independencia de una de otras, digo, las sanitarias de la economía, que en algún punto se juntan. Sin duda. Porque lanzar anticipadamente la economía podía impactar en los sanitarios. Y al día de hoy, en la provincia de San Juan, hemos tenido solo 3 contagios de COVID-19 positivos. Los 3 han sido del exterior. Una médica que venía de capacitarse de España, una señora que venía de vacaciones, creo que hizo escala en Brasil, pero venía de Europa. Y el tercero ha sido un transportista, porque digo, también hay que tener en cuenta esta posibilidad, que siendo de San Juan fue a Buenos Aires, se sintió mal en Buenos Aires, se internó, le dieron el alta y cuando llegó acá, aún teniendo COVID negativo allá, acá le dio positivo y hoy está internado. Queda uno solo en positivo. Bien. O sea que el estatus sanitario es bastante importante y eso nos ha permitido flexibilizar la economía. Bueno, yo quiero ir hoy a San Juan. Llego por una ruta, entro a San Juan. ¿Qué pasa? A ver, primero hemos establecido 3 ingresos o corredores sanitarios seguros, que son 3 lugares donde la provincia tiene apostados los sistemas de seguridad y de salud. Y por ejemplo, en convenio con la Cruz Roja, te veía hace un par de horas con el intendente de Azul, que establecían que para el transporte le colocaban una faja. Así es. Nosotros tenemos una app junto con la Cruz Roja en donde cuando vos ingresas como transportista, porque obviamente no podemos impedirlo, tendríamos desabastecimiento, si hubiese sido así, cuando vos ingresas te colocan como un chip en donde te van haciendo la trazabilidad, de donde vos declaraste que ingresabas, ibas con la mercadería, y te vamos siguiendo, junto con la Cruz Roja, te vamos siguiendo y te vamos dando las pautas de qué es lo que tenés que ir haciendo y tenés 24 horas para salir de la provincia si vienes a esos fines. Cualquier otra persona que pueda volver, nosotros en el mes de marzo, el 20 de marzo, sacamos una norma que todos los extranjeros que ingresaban a la provincia debían hacer cuarentena, no aislamiento, cuarentena obligatoria en los hoteles designados por el Estado. Y el día 8 de abril, teniendo en cuenta que se había elevado el pico de contagios en algunas provincias argentinas, eso lo extendimos a lo que son quienes venían de otras provincias. Hoy hay 1.500 personas haciendo cuarentena obligatoria, ese es el modo de ingreso a la provincia de San Juan. Y yo puedo, los sanjuaninos van transitando por la provincia sin problemas o también los municipios regulan su entrada y salida de allí? No, no, no. Hay normas provinciales, nosotros hemos adherido al 100% de las normas nacionales y después hay normas provinciales que establecen cuáles son los modos de circulación dentro de las fronteras de la provincia de San Juan. Los municipios, tanto oficialismo como oposición, han adherido a estas normas y son reguladas por el gobierno de la provincia. Hoy se puede salir, nosotros tenemos el 92% de la actividad económica en movimiento en la provincia de San Juan. Tenemos agricultura y ganadería que nunca estuvo paralizada. 92% de la actividad económica hoy funciona en San Juan. Sí, te lo desgloso rápidamente Antonio, en qué actividades, agricultura y ganadería que nunca estuvo paralizada. Tenemos no solamente la explotación sino la exploración minera que da base para poder ver qué proyectos en el corto, mediano y largo plazo podemos volver a poner en explotación. Más allá de los proyectos que ya están explotándose en la provincia de San Juan, vinculado a la minería, metalífera y no metalífera, tenemos el 100% de la industria y el comercio este lunes abrió en su totalidad con alguna restricción. Primero, cada una de las actividades tienen sus protocolos y el comercio en particular, teniendo en cuenta la circulación, se salen lunes, miércoles y viernes, documentos 01234, martes, jueves y sábado, los sanjuaninos que tengan documentos 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, gobernador, buenos días, Ramón Indarte, cuando nosotros observamos lo que sucede aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires, las estrategias de los dos gobernantes, tanto de Larreta como de Kicillof, empezaron a ser distintas. ¿Cómo es en San Juan, planteando la estrategia de su provincia con las provincias lindantes? ¿Se van tomando de forma coordinada? ¿Cada provincia va tomando decisiones y después los comunica? ¿Se reúnen antes? Nosotros tenemos dos comisiones perfectamente determinadas, pero hay una interrelación con las provincias lindantes, tanto con Mendoza, como con La Rioja, como con San Luis también, y fundamentalmente hay mucho contacto con ellos. La Ruta 20, que es la que para la provincia de San Juan determina el ingreso de todo lo que es Buenos Aires y zonas limítrofes, es una ruta muy utilizada en la provincia de San Juan y atraviesa San Luis también. Así es que hay comunicación, hay medidas que vamos tomando nosotros y que pueden ser miradas por ellos, o medidas que toman ellos y pueden ser miradas y también implementadas por nosotros. Hay buena relación, pero cada provincia tiene su realidad. Algunas, sin nombrar ninguna en particular, tienen más contagios, tienen quizás a lo mejor virus circulante, eso todavía no ocurre en la provincia de San Juan. Y nosotros siempre les decimos a los sanjuaninos, quien habla y el equipo que me acompaña, que también estas son cuestiones de tiempo, porque entendemos que el virus va a crecer. Intentamos que no haya virus circulante comunitario, circulante en la provincia, pero bueno, es un hecho que puede darse, vamos a intentar de que no se dé esto. Gobernador, le hago una última pregunta. ¿Y las cuentas de la provincia con esta crisis económica gigantesca que generó el coronavirus? Bueno, las cuentas provinciales de mi provincia y entiendo que de la mayoría de las provincias están afectadas. Sí, están afectadas. La provincia de San Juan nunca tuvo déficit presupuestario, porque bueno, hemos venido manejando los números equilibrados y la multiplicación de las actividades económicas fundamentalmente en este último tiempo, lo que fue el turismo, porque hoy está absolutamente paralizado, el turismo deportivo, el turismo cultural, obviamente la minería también, la industria le ha dado una realidad distinta a la provincia, pero hoy los ingresos han caído no menos de un 30% en las arcas provinciales, tanto los de jurisdicción nacional como los provinciales. Intentamos tener los números equilibrados, pero creemos que vamos a cerrar un año con déficit. En el día de hoy estamos anunciando que el aumento que previo al COVID se dio en la provincia de San Juan, que oscilaba un 15% dado en tres tramos, está siendo suspendido por decreto firmado por quien habla en la mañana de hoy, porque queremos por lo menos cumplir las obligaciones originales, que son los certificados de obra y los pagos de los gastos que tiene el Estado, pero fundamentalmente lo que hacen los salarios de los empleados estatales, que son pocos, pero que tenemos que cumplir con ellos. Gobernador, muchas gracias por su tiempo, muy atento. Muchas gracias Antonio, un abrazo.